¿Por qué está macabro? Me da una vibra extraña, ¿sabes? Hello people, mi nombre es Sara y el día de hoy les voy a contar historias de terror de ustedes, mis suscriptores. Amigos, estoy un poco atrasada con las cosas de Halloween, pero este es el primer episodio del podcast que les subo los años de sus historias de terror. Es un video por semana, o se supone que iba a ser un video por semana, pero subiré varios en este tiempo que queda de octubre porque me atrasé. Y me atrasé porque, amigos, redobles por favor, no tengo efecto de redobles, así que me mudé, sí, amigos, me mudé, me mudé a Japón, wow. Me atrasé bastante porque me estaban llegando muebles y estaba viendo como cosas de cómo contratar agua, cosas de adulto. Anyways, el punto es que me atrasé, pero aquí estamos ahora listísimos para el Halloween de este año, así que por favor, si te gusta este tipo de contenido, dale la manita arriba, suscríbete al canal para más contenido así, otaku y de viajes, y no olvides prender la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que estas chicas suman un nuevo video. Recuerda que si te gustan este tipo de videos, tenemos este otro canal donde vamos a estar subiendo muchísimo más contenido de esta índole para dejar este más para cosas wholesome y bonitas y sin atraer energías raras. Pero si te gusta a ti esta idea más mística paranormal, sígueme por ese canal, no te lo pierdas, va a haber videos a partir de que termine Halloween. Entonces, por ahora, vamos a empezar con sus historias de terror. Esta historia es de Victories y dice... Hola Sara, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Un saludo desde Costa Rica. Esta es mi historia. Cuando yo tenía unos seis años y estaba en kinder, un día había una reunión en mi kinder. Sin embargo, yo era la única que quedaba ahí. De repente, me dieron ganas de ir al baño, así que me paré y fui. Hasta ahí todo normal. Sin embargo, cuando ya iba a salir del baño, sentí una fuerte sensación de peligro. Fue como si algo se estuviera generando en el estómago. Era una sensación muy extraña. Pero aún así no le di importancia y traté de salir del baño, sin embargo, la puerta estaba bloqueada. Cabe recalcar que no había luz. Eso me estaba dando mucho más miedo. Después, escuché una voz de una señora. Estaba como llorando. Hace mucho, yo había escuchado la historia de una señora conocida en esta región como La Macha. Era una leyenda urbana en esta parte donde crecí, específicamente en donde estaba mi guardería. Básicamente, trataba de una señora que compró un terreno, pero le quitaron el lugar injustamente. Sin embargo, ella, peleando por su propiedad, terminó desvivida ahí y se dice que su espíritu ronda por la zona, aún tratando de reclamar lo que fue suyo. En fin, había un espacio entre el suelo y la puerta, así que decidí asomarme y pude ver unos pies pálidos, descalzos y parecía que tenían un líquido rojo. De repente, se escuchó un golpe en la puerta, y solo escuché que decía, Estás ahí, con una voz tenue, como de una señora ya mayor. Me asusté mucho, pero después logré escuchar que mi mamá me estaba llamando. En ese momento, finalmente logré abrir la puerta y salí llorando. Abracé a mi mamá. Me pregunté qué había pasado y yo intenté explicarle, pero obviamente no me creyó nada. Hasta este día, sigo pensando en que tal vez esa señora quería decirme algo, pero no estoy segura de qué pudo haber sido. La macha. Es un buen nombre. ¿Sabes de qué? Si yo fuera un fantasma, me gustaría llamarme La Macha. No es cierto, no es cierto. Mira, yo creo que si ya pasó un rato y ya no te está molestando, ya no hay nada que hacer, se queda como una historia. Sin embargo, qué miedo. Me gustaría saber si alguien más de esta región conoce esa historia porque se ve interesante y... No sé, amigos, qué miedo, qué miedo. Por eso no hay que quitarle propiedad injustamente porque luego los fantasmas se quedan ahí. Esta historia es de Mali y dice... Hola, Sara. Esta es mi historia. Creo que pasó hace un par de años, aunque no recuerdo bien. Estaba dormida en mi cama cuando de repente desperté porque sentí que el colchón se hundió un poco más, lo cual me pareció muy extraño. Estaba mirando hacia la pared, así que decidí voltear para ver qué había detrás de mí. Lo que vi fue algo sentado en mi cama. Era una criatura pequeña, más o menos del tamaño de un niño de ocho años. Tenía dientes grandes y sucios, al igual que sus uñas. Lo más raro es que no tenía la palma de la mano. Solo eran como los dedos, con unas uñas largas y sucias. Su pelo estaba desordenado y grasoso, y llevaba un vestido color morado oscuro, muy parecido a uno que tiene mi mamá. Su piel era de un tono entre verde y blanco, aunque no recuerdo con claridad. Me asusté muchísimo. Me daba una vibra terrible, así que me tapé con mi cobija y me hice bolita en la cama. Creo que después de unos minutos me habré quedado dormido otra vez, porque de repente solo desperté viendo la pared. Lo peor fue que esa cosa seguía ahí. Había dejado un pequeño hueco que me dejaba para respirar. Y por ahí la vi. Estaba ella, observándome, directamente a los ojos. Su pelo caía sobre la cama, y sus ojos soparpadeaban en lo absoluto. Cuando se dio cuenta de que la vi, solo desapareció. Pensé que todo había terminado. Sin embargo, tenía mucho miedo y me quedé en la cama. Y poco después, regresó. Era como si quisiera verificar si de repente estaba fingiendo o si de verdad estaba dormida. En fin, al verla nuevamente, ella volvió a notar que yo estaba despierta y se fue por completo. Eso es todo lo que recuerdo. Cuando me desperté le conté a mis papás, pero nos asustaron porque en ese tiempo ya sabían que me pasaban muchas cosas normales. En fin, gracias. ¿Por qué tus papás saben que te pasan cosas y no te han hecho nada? Yo hubiera mandado a un sacerdote a bendecir a mi hija. Ya te hubiera bañado en agua bendita en la iglesia. Mira, no sé. ¿Sabes? De que si te da una mala vibra, yo sí haría algo. Porque sí creo que está un poquito no padre el asunto. Me da miedo que regresó, ¿sabes? Siento que como que una vez que se van, se van. Pero el hecho de que regresó así, de que seguirá que está dormida. O sea, como que me da una vibra extraña, ¿sabes? O sea, yo también me da como que sí deberías deshacerte del espíritu. Por el método que tú elijas, yo recomiendo el perejil. Pero por el método que tú elijas, yo sí intentaría ahuyentarlo. Perejilazo, y vámonos. Esta historia es de Alexis. Y dice... Hola, Sara. Saludos desde Chiapas, México. Bueno, esta es mi historia. Esto sucedió hace una semana. Tengo una amiga llamada Emma. Que su mamá es maestra de la escuela en donde estudiamos. Ay, perdón, pensé que estaba temblando. Les decía. Tengo una amiga que se llama Emma. Su mamá es maestra de la escuela en donde estudiamos. Así que cuando es receso, nos deja entrar a su salón. En fin. Decidimos estar en el salón. Éramos mi mejor amiga, llamémosla Esmeralda, Emma, y otra amiga que se llamaba Christy. Pues, estando en el salón, Christy nos hizo una broma que estaba jugando Charlie, Charlie. Así que puso una hoja de papel y dos lápices y dijo, Charlie, Charlie, ¿estás ahí? Pero pues el papel no tenía nada escrito y nada, o sea, era una broma. Pero después, justo cuando preguntó eso, escuchamos como un grito. Pero no un grito de un niño, sino como un grito de desesperación, de sufrimiento. Después, vimos como una mano esquelética, que casi ni tenía piel, como que se aparecía, como que se asomaba. Después, a Christy le jalaron, como que algo la estaba arrastrando, o tal vez solo se cayó muy extraño. Sin embargo, algo estaba pasando. Algo estaba ahí con nosotras. Esmeralda, Emma, y yo, la ayudamos a levantarse. Después, Emma sintió como que le tocaron el hombro. Yo sentí que me jalaron la pierna, pero no dije nada. Y Esmeralda dice que le jalaron el cabello. Una pequeña anécdota que creo que es necesario para la historia. Es que Emma y Christy, dicen que cuando estaban en quinto, tenían un muñeco como los que saltan. No sé si los ubicas, pero bueno. Este muñeco era de un reno. Y pues un día, jugando, le preguntaron al muñeco, Salta si eres bueno. Y el muñeco no saltó. Pero cuando le dijeron si saltara si era malo, el muñeco sí saltó. En fin, dicen que cuando hicieron eso, también escucharon ruidos. Gritos, muy similares a los que habíamos escuchado. Incluso llantos y risas. Ellas dicen que tal vez ese muñeco traía algo. En fin, antes de terminar el receso, escuchamos como un llanto de un bebé. Pero no sabemos por qué abre un bebé en la escuela. En fin, eso es todo. Espero que la leas. Mira, mira, si tus amigas invocaron algo. Yo digo que tú no lo invoques verdaderamente. Toma distancia, toma distancia. Que el fantasma se quede... Yo la más traicionera. Así de que es tu problema. No, no, pero vaya. Yo les diría que se deshicieran ellas de su espíritu, ¿verdad? Que no nos esté afectando a todos. Pero sí diles a tus amigas. Porque creo que aquí no eres tú la que lo trae. Creo que sí son tus amigas. Entonces, ¿valdría la pena? ¿Valdría la pena? Tal vez purificar al dichoso muñeco de venado. O tal vez solamente perejiliar, sacerdotar, ¿saben? O sea, pero yo creo que es tarea de tus amigas. Porque me suena a que tus amigas son las que traían la vibra. Pero espero que tú estés bien. Esta historia es de Hanabi y dice... Hola Sara, te contaré mi historia. Esto comenzó cuando yo tenía nueve años. Me pasaba que yo veía a un niño sin una mano por las noches. Pero él no me hacía nada. Solo me miraba. Así que nunca le di importancia. Yo un día invité a mis mejores amigas a hacer una pijamada. Fue divertido, la verdad. Estábamos contando historias de terror. Y ese tipo de cosas. Sin embargo, de pronto, se escuchó un ruido. Como si un plato o un vaso se cayera en la cocina. Yo le dije a mi amiga, ¿escuchaste eso? Pero ella dijo que no. Seguramente estaba un poco cansada. Pero igual decidí ir a revisar. No quería ir sola. Porque, pues contando esas historias, pues me daba un poco de miedo. Así que le dije que me acompañara. Debo recalcar que estábamos solos. Y mi cocina era pasando un pasillo oscuro. Fuimos a ver. Pero se nos hizo muy extraño. Ya que, al pasar por el pasillo. Había como un líquido rojo que dirigía la mesa. Mi amiga se asustó un poco. Pero le dije que tal vez solo sería catsup. Ya que nos habíamos comido las hamburguesas temprano ese día. De pronto, se escucharon ladridos de un perro. Muy fuertes. Mi amiga me preguntó si tenía alguno o si había adoptado. Pero yo le dije que no. Que probablemente sería el perro de mis vecinos. Mientras escuchaban los ladridos, escuchamos como que se cayó un jarrón. La verdad, nos asustamos bastante. Y decidimos volver a mi cuarto. Pero cuando ya íbamos para arriba, escuchamos una risita macabra. Como de un niño. Nos asustamos aún más. Así que corrimos. Pero sentí que algo o alguien me rasguñó mi mano. Sentí el dolor, pero aún así seguí corriendo. Cuando llegamos a mi cuarto, se escuchó cómo se caía un libro. Y cerré mi puerta con candado. Mi amiga, asustada y preocupada por mí, me dijo que sí estaba bien, ya que me había lastimado la mano. La verdad, solo decidí dormir y esperar que todo pasara. En fin. Cuando ya se había ido, fue cuando otra vez vi a ese niño. Solo estaba ahí parado, con una sonrisa espeluznante. Me quedé paralizada. Pero me llamó mi madre, así que me distraje. Ese día íbamos a ir a visitar a unos familiares al cementerio. Y mientras estábamos ahí, vi que mi papá le colocaba unas flores a su hermano. Yo le pregunté de a qué se había desvivido su hermano. Él me respondió. Le chocó un auto y le aplastó todo su mano. No pudo resistir y ahí quedó. Me quedé atónica porque el niño que yo siempre veía tampoco tenía una de sus manos. En ese momento, de pronto, vi a ese niño otra vez. Sin embargo, esta vez solo me saludó y sentí que alguien tocaba mi hombro. En fin. Aún sigo viendo ese niño y aún le tengo miedo. Espero salir en un video. Gracias. Aquí no sé, porque por una parte me pinta obvio a que el niño podría ser tu tío, pero por otra parte ¿por qué está macabro? Desde que siento que igual ahí hubo como... ¿Sabes? No sé cómo funcionan esas cosas, honestamente, pero siento que tal vez de que era como un alma pura que se corrompió y lo que te está apareciendo yo creo que es como un espíritu tratando de hacerse pasar por tu tío cuando no es tu tío. Así que personalmente yo trataría de ignorarlo. Parece que es algo que sigue sucediendo recurrentemente. Perejilea. Perejilea. Ve por un sacerdote porque yo creo que ahí ahí no está... Hay fantasmas que digo ok, es un familiar. Este no me pinta que sea tu tío. ¿Sabes? Yo creo que solo se está aprovechando de la situación. Me da una muy mala vibra así que por favor bendice y perejilea. Sí. Esta siguiente historia está larga pero... Chef kisses. Está muy buena. Les voy a contar. Vean, hasta me voy a reacomodar porque sí está larguita pero está muy buena. Dice... ¡Hola, Sara! Soy Kairi. Primero que nada besos y bendiciones para ti. Muchas gracias. Te envío mi historia porque mi sobrina quería que saliera en tus videos. Pero a pesar de todo es bueno que alguien más la escuche. Esta es una de las tantas cosas paranormales que me han pasado en mi vida. Pero comenzaré con que aquel día que es uno de los que más miedo me han dado. Esto ocurrió cuando aún vivía con mi familia en Venezuela. Tenía unos 17 años en ese entonces. Actualmente tengo 27. Un día que mis papás se fueron a trabajar mi mamá me dejó al cuidado de mi hermano menor que en su momento tenía unos 4 años. Como ese día yo no tuve clases me quedé a cargo de él y de mi sobrino de apenas algunos meses. Porque mi hermana mayor tenía clases ese día en la universidad y no tenía con quién dejarlo. Bueno, no era difícil para mí ya que en varias ocasiones yo ya los había cuidado los dos. Pues ya siento que son como las 2 de la tarde. Luego de haber hecho todo lo que deber es de la casa y haber almorzado y todo eso ya estaba preparando a los niños para que tomaran una siesta ya que todas las tardes lo hacían. Aquí comenzó a ponerse raro el asunto. Luego de dejar a mi hermano en la habitación de mis papás me dirigí a la habitación de mi hermana que quedaba frente a la de mis papás. Todo estaba normal. Yo me senté con mi sobrino en brazos en una mecedora que estaba en la misma habitación. Le cantaba una canción para que se durmiera ya que era una costumbre que había tomado. La verdad no sé cuánto tiempo pasó pero de pronto la puerta de la habitación de mi hermana se abrió y entró mi hermanito. Pensé que me diría que no tenía sueño pero lo que me dijo me dejó helada donde estaba. El pobre tenía una carita de susto como si hubiera visto algo terrible. Yo me levanté de donde estaba y le pregunté que por qué no estaba durmiendo. Él me respondió que el niño que estaba en la habitación no lo dejaba. Le pregunté a qué se refería con el niño. Me dijo que había un niño que le estaba tocando los pies y no le dejaba dormir. La verdad en ese momento sentí como un escalofrío recorría todo mi cuerpo. Fue una sensación que no quiero recordar. Con mi sobrino en brazos y mi hermano al helado me dirigí a la habitación de mis padres. Sé que mi instinto me gritaba que saliera corriendo que no fuera pero la verdad no podía hacerle caso. Una parte de mí tenía mucha curiosidad de saber qué estaba pasando. Al entrar en la habitación de mis padres no vi nada fuera de lo normal solo la cobija de mi hermano en el suelo. En fin pensé que tal vez solo lo había soñado o que lo había imaginado pero como lo encontré asustado decidí quedarme en la habitación mientras ellos dormían. Más o menos a eso de la hora me dieron ganas de comer algo una pequeña merienda. Dios quisiera no haberme nunca levantado de la cama. Cuando estaba en la cocina preparándome un sándwich sentí como si alguien tirase de mi camisa. Eran pequeños jalones. Pensé que mi hermanito se había levantado así que sin voltear solo le dije que se esperara un momento que estaba con las manos ocupadas. Sin embargo de repente los jalones fueron más fuertes. Me volteé para ver qué quería mi hermanito pero no había nadie ahí. Me saqué mucho de onda. Claramente yo sentí como alguien estaba detrás de mí. Corrí a la habitación de mis papás y ahí estaban los dos mi sobrino y mi hermano plácidamente dormidos. La verdad eso sí me sacó mucho de onda. Mi corazón latía muy rápido y de pronto sentí como si alguien corriera por el pasillo en dirección a la cocina. No tenía mucho que pensar y fui a ver qué estaba pasando ya que todo se estaba poniendo demasiado extraño. Pero ocurrió lo mismo ya que al llegar otra vez no había nadie. Oh eso creía. Escuché como una voz femenina me llamaba por mi nombre y me asusté dando un salto ya que la voz había provenido de la pared. Ahí solo había un espejo y un cuadro que mi mamá tenía puesto. No quise sobrepensar las cosas tal vez todo era producto de mi imaginación y como ya me había asustado seguramente era mi mente haciéndome pasar un mal rato haciéndome trucos. Cuando mi mamá finalmente llegó le conté lo que había pasado. Obviamente no me creyó. Me dijo que debería dejar de estar viendo películas de terror hasta tarde en la noche. Me molestó mucho que no me creyera. Pues esa misma noche después de terminar de leer un libro decidí irme a dormir. No sé cuánto tiempo pasó pero cuando ya estaba a punto de dormirme sentí claramente como algo al pie de la cama se sentaba haciendo que el conchón se hundiera. Sentí una corriente por todo el cuerpo un frío que se desliza lentamente por tu cuerpo de esos que te dan como hasta castañar los dientes una sensación horrible. Una y otra vez en mi cabeza me decía es mi imaginación es mi imaginación como una especie de mantra lo repetía una y otra vez tratando de convencerme de algo. Créeme que lo primero que me vino a la cabeza fue pararme de la cama y correr encender la luz pero no sé por qué estaba petricicada en mi lugar. No me podía mover y tampoco quería hacerlo. Sentí que lo que fuera que estuviera a los pies de mi cama se daría cuenta de que yo estaba despierta cuando pensé que todo había terminado escuché una voz suave de mujer era raro estaba tarareando una canción ya estaba muy asustada imagínate cómo me puse cuando escuché eso yo creo que de haber estado parada me hubiera desmayado la voz de la mujer se escuchó muy suave pero sí reconocí que estaba como cantando una canción de cuna no era en español la melodía aún la tengo grabada en la cabeza no recuerdo qué pasó después de eso solo me quedé dormida sin embargo el día de hoy esa melodía está ahí la verdad toda la experiencia fue muy extraña y decidí contársela a un amigo que también le pasan cosas paranormales seguido resulta que buscamos la historia de la canción ya que yo recordaba todo la verdad no teníamos planeado encontrar ningún resultado vaya probablemente hasta este punto yo seguía pensando que todo estaba en mi cabeza sin embargo cuando googleamos la canción dimos con ella si existía lo extraño fue darnos cuenta de que era una canción rusa yo solo recordaba la melodía pero básicamente la canción dice algo así como la luna silenciosa está mirando de trucuna te diré cuentos de hadas te cantaré cancioncitas vaya es una canción de cuna bastante genérica al día de hoy ni yo misma puedo creer lo que me pasó nunca volví a escuchar esa voz pero a raíz de eso me comenzaron a pasar varias cosas paranormales en fin tengo muchas más historias y cosas que me han pasado pero ya te contaré otros días muchos besos y bendiciones saludos desde Colombia no sé por qué esta historia me dio como mucho creep ¿sabes? no sé de que ya estaba leyendo y así como creo que es el niñito que te está jalando yo investigaría la historia de la casa donde sucedió todo esto porque me suena que tal vez vivía como algún inmigrante ruso con su familia y algo pasó si sigues viviendo en esa casa yo recomiendo perejil no sé dónde conseguir perejil en Japón de hecho y si no hay perejil ustedes protéjanse con perejil háganlo por mí porque creo que yo no puedo protegerme con perejil muy buena tu historia muchas gracias por escribirla y por tomarte el tiempo porque está larga espero que te haya gustado este video dale un manito arriba si es así suscríbete al canal para más contenido así otaku y de viajes y no olvides prender esa campanita de notificaciones para que te avise cada vez que esta chica suba un nuevo video recuerda suscribirte a nuestro nuevo canal de cosas paranormales místicas y extrañas porque vamos a empezar a subir contenido a partir de noviembre que se acaba el especial de Halloween por acá por ahora eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente video bye bye